Guitana Guitana te enamoraste, guitana te enamoraste Tu guitana aventurero más negro que el chocolate Las palabras no te enseñó oído y presumía como nadie Ayer quise hablar contigo y no pudo ser Tu madre no te dejaba sola ni un momento Parece que presentía que iba a lo ver Ayer por la tarde huita de casamiento Ya que no podemos ver, no te escribiré Las cartas las dejaré donde tú ya sabes Debajo de aquella fombra de tu portal Vente con mucho cuidado y no te vea nadie La primera lintera se ha sido tu madre Me mira con una cara que me da miedo Se nota que le he quitado su flor preferida En cambio a tu padre lo veo más contento Guitana, guitana, guitana Guitana te enamoraste, guitana te enamoraste Tu guitana aventurero más negro que el chocolate Las palabras no te enseñó oído y presumía como nadie Guitana te enamoraste, guitana te enamoraste Tu guitana aventurero más negro que el chocolate Las palabras no te enseñó oído y presumía como nadie En la cantabela es la hora al día del lugar Guitana, me tienes que prometer que vendrás tú sola Me tienes que prometer que vas a venir Que no me dejarás con la miel en la boca Así que dirá mi padre que me ha hablado Cuatro gitanos viejos de los que entienden Gitanos que todavía saben conservar Saben darle a razón aquel que le merece La primera vez que me ha hablado La primera me enterarse ha sido tu madre Me mira con una cara que me da miedo Se nota que le he quitado su flor preferida En cambio a tu padre lo veo más contento Guitana, guitana, guitana Guitana te enamoraste, guitana te enamoraste Tu guitana aventurero más negro que el chocolate Las palabras no te enseñó oído y presumía como nadie Guitana te enamoraste, guitana te enamoraste Tu guitana aventurero más negro que el chocolate Las palabras no te enseñó oído y presumía como nadie La primera me enterarse ha sido tu madre Me mira con una cara que me da miedo Se nota que le he quitado su flor preferida En cambio a tu padre lo veo más contento La primera me enterarse ha sido tu madre Me mira con una cara que me da miedo Se nota que le he quitado su flor preferida Y casi a tu padre lo veo más contento ¡Suscríbete al canal! Gracias.